¿Y qué tal, ladies y leidos? Seguimos con GTA Vice City Stories en la parte 6. Voy a seguir haciendo las misiones de Humberto Robina, que en la parte pasada logramos descubrir sus fetiches por los pitos y por todo lo varonil. Bueno, eso no lo hace gay, sépanlo, no lo hace gay, en parte. Bueno, vamos a seguir haciendo esto, pero era una duda que me persistía desde GTA Vice City y hoy pude confirmarla. Pero bueno, no vamos a hablar de eso aquí, así que sigamos con la misión. Papi, no la líes. Y lo amo. No puedo creer que te lo hiciera. Y te dejó ahí para morir. Humberto, ¿qué es el problema? Oh, Dios, voy a ser un orfan. Oh, man, I'm sorry. ¿Cómo pasó? No pasó, hermano. Humberto, que es su padre. Él está en el barrio, hermano. ¿Por qué el teatro? Pono, we just saw some charlas driving over there, hermano. Casi no se casan. ¿Por qué människorahó presencia abierto? No, brother, eso es lo que nos Drew inquinara, hombre. Había algo freakado. Bueno, voy a hacerme. No, no le agradezco. No, no. No, no te voy a concentrar con los dos p�ihos. Él es un hombre. La madre hará o le irresponsible. Bueno, no, no. Yo no puedo decirlo. Estoy ac situação. Votrame, voy a Mountello. Pero no, 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 no. El hombre contigo me hafield. Generación de cristal Bien, iré a recogerlo No sé cómo pija se ve en persona Supongamos así Sí lo vi de Vice City Pero aquí Víctor nunca en la puta vida lo vio Puede parecerse Bueno, no, tendría que parecerse a Humberto Tendrán solo que unos años más viejos Y en realidad no se ve así en Vice City No se parecen en nada Ah, el puto sol Vamos a ir a recogerlo Carajo Qué sol tan fuerte Solo espero que no diga que conduzco como una mujer No me denigre tanto Pero bueno, el sol me mata Bueno, en realidad mataría a cualquiera Le debe de empelotar el video viendo así Ah, es otra de las técnicas que utilizan técnicas artísticas Para jugar con la limitación del hardware Que era Playstation 2 o PSP en realidad No termina de cargarse todo Y hace como que el sol te esté tapando Es una de esas técnicas Y en GTA San Andreas era más o menos así también Sí, cuando salió la versión PC Muchos se empelotaron Porque los efectos de sol Esa, como ese filtro raro Lo había perdido en PC Y no era por limitaciones en absoluto Era simplemente porque ya el PC no lo necesitaba Aunque se veía mucho mejor Y le daba ambientación Igual hay mods que lo ponen Fue gracias a los PC modders que descubrieron Lo del hot coffee Hey, Alberto Your son sent me to pick you up Gracias, señor You're late Tarde I can't be late opening my café In 20 years I have never opened late Take it easy, Alberto No problems Bueno, ya empezamos mal Ay, no Ahora entiendo por qué me dan tanto tiempo La puta que te parió Sí, me llamaba la atención Porque no es un lugar que esté tan lejos A ver Para no confundirme Y encima estos edificios de negocios Me están tapando entero Vamos a ir por la autopista Sí, es mejor ir por la autopista Puta madre De tal palo, tal lastilla Ahora sí lo conocemos Antes estaba en Vice City Solo lo veíamos detrás del mostrador Y un par de líneas nada más Ahora tiene más Protagonismo Y bueno Mi forma de conducir no ayuda mucho Eh La puta madre Qué bien que no me persiguen Tengo que hacer esto Bien Puta madre Es obvio de que había que añadirle algún punto de dificultad a esto Vamos a pasar de por medio Cuidadito, cuidadito Ahí vamos, ahí vamos Estamos cerca de los haitianos No te vas a asustar al ver negros, ¿verdad? Porque ahí ya confirmaría de que eres un racista Mmm No es culpa mía, viejo Estos giles se meten Ahí está Ahí está ¿No le asusta de que estemos andando por Por la acera? ¡Ay! ¿Ese de dónde salió? ¡Hace te dar, viejo! ¿Cómo pingo quieren que salga de ahí? Vamos a llegar tarde No va a poder abrir el café Eh, qué enfermizo eso Quedan tres minutos Quedan tres minutos La concha de la lora con esto Ahí está ¡Ups! ¡Listo! Hemos llegado a tiempo ¡Ups! Todo esto se ruso ¡Mi corazón! ¡No es tan buena estos días! ¡Ay, madre! Es hora de sacar a los cholos de este lugar Nos queda de otra Sí, sí, sí Unos cuantos agarran Tengo una escopeta recortada Y igual vas La osadía de estos tipos ¡Ay, mierda! ¡Listo! ¡Ey, sigue vivo el pelotudo este! Listo Ya lo tenemos No tengo un peso para comprar Porque gasté en un edificio Más o menos de nivel medio Pero quería sacarme a los cholos de este lugar O sea, está al lado del café ¿O cuánto cuesta esto? A ver A ver, a ver, a ver Ah, tengo dinero para comprar Ya hay muchos puticlub esto Extorsión Medio, medio, medio Hay que soñar un poco, ¿no? Al fin y al cabo El resto de las cosas Las agarro de la basura Mentalidad de tiburón Bien Ah, hay un blindaje aquí Aquí, 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 aquí Listo No sé si se han percatado Pero varios de los lugares Que estaban en Vice City Como accesibles Ahora no aparecen Y eso se debe a las limitaciones De la PSP Es por eso que no es A pesar de que son pocos lugares En los que puedes realmente Entrar así Que son interiores Que son interiores No están Incluso siendo de que A veces interactuamos En esos lugares Por lo menos está en Lidl, Habana Aquí no hay nadie Che, como que ustedes No hacen nada, ¿no? ¿Para qué mierda les pago? Pero en serio ¿Qué mierda hacen? Laco, ¿cuánto tiempo Tengo que aguantar? Igual, tampoco es que sea La gran cosa, pero ¡Holi! Bueno, voy a saltearme esto Porque ya está Siendo en poli Ya estamos aquí Y bueno Verán que me están atacando Pero lo voy a dejar ir ¿Por qué? Porque van Cuatro putas veces Seguidas que me van atacando O sea Una cosa Una cosa Y es más Es el mismo punto local Que defendí hace poco Una cosa es que Sea un lapso de 20 minutos O algo así Otra cosa muy distinta Es que una vez termine uno Al segundo O sea Literal No estoy de broma Literal Al segundo Me hinchen las bolas Con otro negocio Eso ya es una exageración O no sé si el juego Se ha bugueado Pero Ni en pedo Me voy a poner a hacer eso Está en pedo Ya Es cansador Sigamos Habana Buenos tiempos So I ask you once more Are you man? Yeah Then why you not like balls? Because I totally am bad Because that's something You ain't got baby I got a whole sack full here Tons of them Balls everywhere Balls to spare Oh man Oh man He's certainly full of balls You what baby? You whisper sweet nothing There's some bitches here? Ah lover boy? No boss Victor Vance This is a real man With a lot of balls You're not scared of no cholos Are you Vic? You know I ain't scared of nobody So show them your balls No I was in the army Not the navy Screw you bitches Come on man I'm just messing with you Someone's gotta teach these cholos a lesson I guess I have to go Alone Humberto Boss I'm up for anything man I just don't want to have to take my balls out again Yeah Can we just go his shit up and keep our pants on? Yeah Let's roll See Vic They didn't want to go And now they've gone The art of leadership my friend Is making people believe They had the idea all along Ugh Wow Que curioso My men are going to collect their little gift for the cholos They'll meet up with you after After what? After you clear the way for us Then we can hit the cholos hard And take their guns I'll coordinate the attack from here Show big man We really need a coordinator back here Ay bueno Ya que Esto me sirve Pero fue una hija putada Ya seguro se me hizo mierda ese local Estoy yendo A ver si ya Ya volvió a aparecer el blindaje Porque No sé qué sentido tiene Debe de ser quizá Por que estamos atacando a los cholos Y ellos han decidido atacar con toda Puede ser Ese es un motivo Y ya me hicieron acá el local Pero si sigue así Con ese bug Prefiero que me hagan acá los locales Antes que Bueno Ya es cansador No puedo estar Saliendo de uno y otro Solo para defenderlo Salió un bug particular Que no han corregido Ya que Pero supongo que ahora Podríamos acabar con los cholos Y que me dejen de hinchar las bolas De los locales Porque hasta ahora Ellos han sido los únicos Que me Atacaban Al fin y al cabo Capturé esos sitios Que eran de los cholos Pero también de los moteros ¿Dónde están? Podrían dejar de hinchar las bolas Pinchándome la rueda Aunque esta vez no ha sido tanto tiempo Ahí tienes Acera, we're going to need some protección While we're loading up, man I've got your backs Do you like our gift for the cholo, man? Very tasteful Cuidadito Voy agarrando las armas No tuve tiempo de ir al otro lado Porque me iban a hacer acá Todos los locales Y ya mandé directamente A esta zona Va, que pasa Ah, por aquí Ahí está Flaco, baja los brazos Por aquí ¿Dónde están hinchando los huevos? Bien Vamos, vamos, vamos Ah, están llegando para aquí Vamos, recarga Listo Ya solo quedan pocos ¿Dónde está? ¿Va? Está ahí Al costadito Para, para Un cacho Va Mejor ya Saigamos Ah, ahora Ahora la policía aparece No me pinchen la rueda Por favor Listo Van a perseguirme Por una furgoneta chota Eh, mierda Cuanta violencia Hay aquí ¿Y qué pasaba Si no era la furgoneta Correcta? ¿Qué pasaba Si estaba llevando Un montón de juguetes Para un orfanato? ¿No se pusieron a pensar eso Malditos cholos? Listo Ya está Eso espero, ¿no? Humberto Rubina Nunca tuvo pareja Bien, ahora supongo que Estoy tranquilo Traje cubano Es el traje de Fidel Ok Estoy tranquilito Ya era hora En serio Estaban Hinchando los huevos Así como así Era por la misión esa Ahora Ah Esperen ¿Qué pasó? Noticias Las calles de Little Havana Eruptan en violencia de gangue Como más explosiones Rocken el municipio Reliables Sources Reliables Reliables A las gangues Claim Que esta nueva Outreach Marka el fin De la guerra de gangue En el distrito Como las facciones Están en la última Unidad De un líder Humberto Rubina Más updates Para seguir VNN Fie de tu cabeza Con canales Humberto Rubina Humberto Rubina Incitador homosexual Latente Señor Incitador homosexual Bueno Esa referencia Ni siquiera le habían nacido La mayoría de los que me están viendo aquí Pero Creo que Pega bien con lo que ocurre Da igual Ahora si puedo Guardar esto Bien Vamos a hacer una misióncita Para Lance Vance Lo curioso Es que no me han Descontado Lo del Lo del hotel Supongo que no No es mucho O O era solo por joder Lo que me decía ¿Verdad? ¿Qué tenemos? Son las Sí Son las ganancias del día A ver Hay ciertos locales Que no aparecen Para Comprar Pero Que podemos entrar No sé si sea Como un decorado O tiene otro motivo En particular Además de eso ¡Holi! Bueno Sí Hay otro motivo Podemos chorear Y que bueno Active la alarma Y la policía me persiga No tengo ganas No tengo ganas de eso En GTA San Andreas Por lo menos Podía jugar A las maquinitas Y hinchar las bolas Un rato ¡Ay! Prender el fuego A la gente No sé por qué Pero era más divertido En San Andreas Que en los otros GTAs Del universo 3D La radio ¿Qué pedir ahora Este sujeto? Ah Este es uno De los negocios ¿Ven? Es un sitio De porquería Metido en medio Esperen ¿Cómo? ¿No lo tengo Esto? Creí que lo había Recuperado Ah Era este Pero es curioso Estar en pleno centro Zona comercial De oficinas Y Que esté Esa porquería Ahí metida En medio O sea Parecería que te puede Agarrar Todas las ETS Justo ahí Aquí estamos Cautito hay ahí Está bonito Está bonito Está bonito Está bonito I am Lance Vance baby You can trust me Lance T. Vance T. for truck Great Yeah Love I love you man No Not in a funny way Chao All right Chao What was that? Nothing Didn't sound like nothing Vic Look at me It was nothing And you look at me What was that about? You thank me Like I haven't heard that before What have you done? I found a way in Two kids Broken home No education No father What? And rich as shit It's the American dream baby People with good medical treatment We are not kids We're young at heart Listen I met a big player And we'll get big money For doing absolutely nothing This better not be drugs We won't be touching no drugs man Come on You know I'm your brother You can trust me So who is this player? My man's name is Forbes He's gonna call us at the burger bar any minute now So let's get down there pronto No me suena a ningún Forbes Throw your hair Put on a spandex catsuit And learn to So merchandise is hidden in the car's side panels Ah yeah No problem Okay We're gonna pick up Forbes' car That's it? No drugs? Some player Man Give me a break There's no winning with you Oh shit You gotta be kidding me Okay Nobody move Come on Hands where I can see him Do it I said Nobody fucking move Esos son daños colaterales That's it for you bitch Man that's just typical They think we did it This is bullshit Ven aquí Lance Te pedo que me acordaba de que había un vehículo aquí Vamos por aquí porque me van a pinchar la rueda Uy ¿A dónde tengo que llevarlo? Mierda que este mapa al estilo Los colores medio que me terminan Saturando Y no termino viendo El lugar donde debo de ir Bueno Estamos aquí Bien Vamos a ir a la autopista Salir de esta zona Y ya vamos derecho Pero esperen ¿Por qué tengo que llevarlo ahí? ¿Dónde está? Lleva a Lance al edificio de la autoridad portuaria Ahora que no Que me pongo a pensar ¿Por qué la policía me perseguiría Si salvamos a toda la gente? Si Murió esa rubia Pero Era rubia Ya saben Quizás fue un daño colateral O un beneficio A Vice City Así que no me pueden decir Nada Aunque podría ser De que fue Como Un Camino alternativo No tiene sentido Haciendo de que nosotros Defendimos al resto de la gente De ellos Que la policía nos persiga Es porque somos negros Qué maleducado Ah, mire De pedo Encontré un policía ¡Lance! Aún me persigue Ah, que te repario Con estos policías Llegar al tejado Un huevo De que llegó al tejado Cuidadito Cuidadito No, pobre No, de nuevo Estas misiones Chotas No creo que la policía Me persiga Aquí Bueno, ya está Con la cámara lenta Viejo Cuidadito Bien Bien Ninguna rueda Pinchada Por ahora Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va ¡La! Que te repario No pueden joder Ni por un segundo Digo eso Y me pinchan Las dos ruedas Bueno Tampoco es tanta Exageración Como fue En Vice City En Liberty City Toys I don't get it How is stealing One dumb car Going to make us rich I've got Everything covered Man Are there drugs Hidden in the car Just chill Great driving Vic But um It's best That I take it From here Hey, hey What are you doing Forbes doesn't Know you man He wouldn't trust You See you later Baby Let's You asshole ¿Y para qué te bajas? Me hubiera gustado Terminar el diálogo Pero no importa Pueden buscarlo Al buscarla El nombre de la misión Servicio de incautadores En Vice Confisca todo tipo De vehículos A más vehículos Ay, no hay ningún GTA Que no pase por esto ¿Verdad? ¿Qué tenemos ahora? Lance He dejado El coche Tronco Nos vemos En casa De Forbes Ups Ah, ahora sí Me persigue Medio Mundo No se puede Así, vieja Ya casi entramos Me dejarán de perseguir Si entro aquí Ahora sí Tenemos que ir A la casa De Forbes ¿Y dónde Queda eso Exactamente? Mmm, está lejitos A ver Voy a saltearme esto En resumen Lo que dijeron Es que estos dos maleantes O sea Lance y yo Dejamos la escena Con las manos vacías Porque ni siquiera Se le ocurrió Preguntar A la puta gente A algún testigo No sé De que no éramos nosotros Sí, matamos a esa chica rubia Pero se metió en medio No es culpa nuestra Y encima Pegábamos Pegábamos tiros Por turno Primero el maleante Después yo Ah sí ¿Para qué carajo Compro blindaje Si Si ya está Al palo Vengo aquí A comprar Si Esto era lo que necesitaba Un poquito Está bien Mmm Y bueno Listo Ya está Ahora sí Vamos con Forbes Va ¿Qué lugar es este? Tengo que dar La vuelta entera ¿Verdad? Ah no 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 debería Pero Hacer esto Ahí está Dinero gratis Hey Vic Yo bro What's up Vic You want to hear about A little plan That is going to make us three Very rich Very rich So what's the risk Well let me put it like this You will not be handling Any drugs All I need you to do Is keep the cops busy While Lance and I Steal some merch Off the scum Who brought it into this country The drugs are already here So we ain't drug trafficking Exactly You're just a decoy All you got to do Is make the police Think you're carrying They can't arrest you for that No But they can shoot me That would be ridiculous Yeah Come on man Come on Vic You'll be fine Rich And fine All right Let's do it Yeah Let's pop Let's do it ¿Y estos no dicen nada? Están calladitos ahí Siendo de que no van a recibir los tiros Pero Vic Realmente Es muy fácil convencerte Debes de tener el cerebro de chicharra También considerando de que te agarraste una madre soltera En cualquier caso Nos están conduciendo a lugares más oscuros Y cuando elijo de qué va a ser un negocio Tengo bloqueado otras dos cosas Y eso seguro es de droga Donde se supone que queda ese almacén Y queda Queda ahí Igual el mapa de Vice City no es tan grande Y a mí que me importa No puedes ver Que qué mierda se te acerca atrás Este silencio me pone en coma No hay otras cosas que podemos hacer aparte de la droga ¿Qué dice ahí? Señora Gorda ¿Qué? Señora gorda Siempre Juniors Un cigarrillo para niños Mierda Es detenerse a ver esos detalles Que son increíbles realmente Shortage go The big package Bah, ese no tiene nada Esto va a ser el decoy van C'mon Vic You drive Este van es el color correcto Relax There's nothing a little paint can't fix This van is good to Van Gogh Yeah, funny Vic, take the decoy And leave the cops away from here We'll let you know when we're home free Ay, bueno, se me ocurre una cosa Ir por la avenida y no hacer nada más A ver, saquemos la radio Saquemos esta radio Hacia el sur Hacia el sur ¿Te parece que esto funcione, Lance? Oh no, la policía Creo que todavía no estoy en el nivel de búsqueda Para que lancen las púas O no, son los de División Miami Para los que no saben de esa serie Fue una serie famosísima Durante la segunda mitad de la década de los 80 Eran de dos policías Un rubio y un negro Que resolvían los crímenes Del cártel Drogas en la ciudad de Miami Muchas cosas están inspiradas Y una cosa Lance La voz de Lance Es el actor Es uno de los protagonistas De División Miami Eso recién lo vi el año pasado Era un detallito Muy particular Pero está bastante bien estas cosas Fue una época en que Rockstar Quería agarrar a grandes estrellas Particulares Desde Samuel L. Jackson Como el oficial tempe Ni mierda Varios raperos De renombre No me acuerdo El que era De Carl Johnson Encima sacar Esas bandas sonoras Era Increíble Esa época Pero decían Que era tortuoso Conseguir esas licencias Pero en el tema De las voces La voz de Tommy Versetti Era Ray Laioda Que falleció Hace un par de meses Hace poco más de un mes O no me acuerdo Más o menos Falleció hace poco Uy Cuidado Que no me choquen Solo tengo que esperar Hasta que este salga Bueno Ray era De Goodfellas Actor de Goodfellas Si Que otras cosas Más tenía Va Tenía Muchísimas Mierda Que están Hinchando Los dedos Y Acá si estamos Acá si estamos Es vista La poli Bueno Oh hola Que tal A ver Donde queda Ese Sprite and Pay Que es obvio Solo quiero asegurarme De no dar la vuelta Al pedo Miles de policías Siguiendome Bueno Un par de Tres vehículos Chotos No se dan cuenta De que este Solo cabe Para un vehículo Listo ¿En serio Quieren un furgón Pedorro? No voy Oh mierda Ahí está Si lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Ahí tiene Mi rey Lance No me fío De Forbes Tío Nos vemos En el Arena Wow A ver Voy a saltearme Esto Y creo que Quizás sea La última misión No sé Para qué Me traen Aquí Vamos a averiguarlo Persecución A lo loco Puta madre Victor V V Nova Pues V 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 Regla número 1. Nunca apuntes tan cerca. Bueno, es el único coche que tengo. ¡Holi! ¿Envestir? ¿Mira lo que hace ese policía? ¡Permisito! ¡Vamos! ¡Vamos un lugar donde podemos llevarlo! ¡Vamos! No sé sobre esto, Lance. ¡Eso es esto, o vamos a matar! ¿Qué piensas, Forbes? Uh, definitivamente preferirlo así. ¿Qué misión tan particular? Y duró prácticamente tres minutos con la escena. ¿Qué tenemos, Lance? Ah, no, es la tía Enid. ¿Has visto a la drogata de tu madre? Se ha alargado de la ciudad. XD Bueno, creo que es hora de dejar el video hasta aquí ya las... En sí, las misiones creo que no fueron bastantes, pero sí fueron largas. Espero que les haya gustado. No se olviden de dejar su like. Como siempre, ayuda bastante. Y bueno, sin nada más que añadir, hasta la próxima. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina